Gracias, diputada presidenta. Muchas gracias por los compañeros que arropan este pronunciamiento. El tema de seguridad pública es probablemente el más sensible para todas y todos los habitantes de un estado. En estos últimos días hemos estado sumergidos en una oleada de opiniones sobre la actuación del gobierno federal en el operativo de Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, hay que reconocer que la administración en que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy responsable en dos sentidos. Primero, al salvaguardar el valor supremo que representa la vida de cualquier persona, civiles e integrantes de los cuerpos de seguridad. Y en segundo lugar, este gobierno ha dado la cara y explicado con verdad los hechos a expensas del costo político que esto representa. A nombre propio y del Grupo Parlamentario de Morena en este Congreso de la Ciudad de México, manifestamos el respaldo total a la política de seguridad del gobierno de la República e insistimos en el respaldo al gobierno de la República y a las fuerzas federales. Les pedimos a no cesar en su intento para proteger a las y a los ciudadanos y seguir combatiendo el peor flagelo de nuestros días, el crimen organizado. Particularmente en el caso de la Ciudad de México, reconocemos que la política en materia de seguridad ciudadana del gobierno de la ciudad que encabeza nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha realizado diversas acciones para atender dos frentes, la prevención del delito y la reacción ante la comisión de los mismos. La seguridad ciudadana centra sus esfuerzos en atender las causas y la implementación de programas que arrojen resultados tangibles. Por ello, los recientes cambios en el equipo de seguridad local han comenzado a dar cuenta de que la estrategia es acertada. La designación de Omar García Harfuch a unos días de que se presentó en esta tribuna parlamentaria a comparecer nos ha dejado un muy buen sabor de boca. El operativo, bajo su mando, llevado a cabo en Tepito, en Peralvillo, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, dejó constancia de que se está privilegiando la inteligencia, la experiencia y la coordinación interinstitucional con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Marina Federal. A todos y a todas nos deben enorgullecer el golpe certero al crimen organizado que opera en esta ciudad, que logró el aseguramiento de 31 personas bajo el estricto respeto a derechos humanos y sin poner en riesgo la integración física de nadie. Es de destacar que uno de los principales ejes de esta política gubernamental es el combate a la corrupción, sobre todo si son servidores públicos. Para ello se necesita valor y carácter para reconocer que hay vicios al interior de las corporaciones de seguridad. El secretario de Seguridad Ciudadana declaró abiertamente que se tuvo conocimiento de la posible colusión entre funcionarios y la delincuencia. Desde esta tribuna parlamentaria reconocemos el actuar de las corporaciones de seguridad que participaron en este operativo, aplaudiendo la determinación de la jefa de gobierno para actuar en consecuencia y, por supuesto, respaldamos la decisión del secretario García Harfuch para combatir a la delincuencia en nuestra ciudad. Pero también lo instamos a no bajar ni un segundo la guardia. Hoy más que nunca, las y los capitalinos necesitamos con urgencia encontrar eco a nuestras demandas de seguridad y justicia para nuestras familias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se instruye su inserción íntegra.